para dirigir un talfano y sobre el que hoy nos acompaña recuerden que hoy estamos a esa decisión de Sperm y de Seria Coloclás y como un inducción señorito y como ando de moletón de la familia Macario hoy vamos a saludar a Aria también y al estúpido la gente de la organización Sarserianista la gente de José Reina a la misma en partido señoras y señales seguimos adelante con lo que usted va a ser vamos a hablar vamos a hablar de los temas sabrosos para todos ustedes en este momento de la organización de Manilla Fernanda así es que vamos a grabar de la mano suave porque ese tema se queremos dedicar a la gente de organización Sarserianista vamos a bailar que se lea que nos dice ahí se va a la mamá que se lea 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 un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.